Hola a todos, mi nombre es Alex Muñoz, dando contestación a la pregunta planteada en el foro. Les manifiesto que la definición de persona de Fernando Rielo y las experiencias de Víctor Flan sí guardan una relación. En primer lugar, recordemos que un ser necesita de otro ser. Esto les menciono para que seamos más cautos, porque una persona, desde su esencia, tiene una gran dimensión integral. Por eso, cuando salgamos y miremos a una persona, no solo debemos ver su cuerpo en su dimensión externa. Observemos su integridad corporal y por lo que en sí se manifiesta externamente. Ese es el problema de hoy en día en la sociedad. Tengamos en cuenta que observando íntegramente a una persona, encontramos amor. El amor trasciende a la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu. Tengamos en cuenta que es muy importante tener una conversación mental. Esta hace retomar fuerzas, valorar, amar nuestro cuerpo. Debemos vernos y sentirnos bien, íntegramente. Se debe mostrar salud integral, que eso es lo más importante. También lo más valioso del ser humano está en la interioridad personal. Jamás debemos estar tristes. Esto hace que fracasemos muchas veces en nuestro diario vivir. Perdamos oportunidades valiosas, oportunidades que nos pueden llevar al éxito. Seamos relevantes. Dejémonos de ser ineficaces. Tengamos afecto, aprecio a las cosas, a las personas, a los seres humanos en sí. No seamos insolentes. Tengamos buenos principios, llenos de ética y valores. Para así ser humanos llenos de amor, aprecio y comprensión. Tengamos en cuenta que si no tenemos y no aplicamos todo esto, la vida humana sería fría y triste.